Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Llegó el día 30 de septiembre. Mi saludo a toda la comunidad educativa, a toda la educación venezolana. Día feliz de arranque del mejor año escolar que jamás se recordará en Venezuela. Dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y nos vinimos a inaugurar este complejo educativo acá en el municipio Zucre de la Gran Caracas. En el este de Caracas, en Campo Rico, entregarle de paquete, mejor que nuevo, este tremendo complejo educativo que lleva el nombre de uno de nuestros héroes, el gran Leonardo Infante, héroe de la liberación de la Nueva Granada. Aquí vamos, pues, con el ministro, compañero Héctor Rodríguez Castro, el director del barrio Campintero de Petare, a profesor Alirio Rodríguez, director del complejo educativo, con nuestra vicepresidenta, compañera Gabriela Jiménez, con Silita, bueno, dando estos pasos en estos espacios, por aquí Leonardo, por aquí Simón, por aquí Francisco de Miranda y en este portal lleno de historia, de fuerza de patria, vamos precisamente avanzando en la entrega de este complejo educativo Leonardo Infante. Hoy, cuando vamos a entregar, a partir de hoy, más de 500 escuelas y liceos de paquete, gracias a quién? A las brigadas comunitarias militares, las bricomiles. Bueno, mi saludo. Alirio, ¿cómo te sientes? Súper agradecido, súper agradecido, presidente, porque esto es un sueño hecho realidad. Realmente, pues gracias a usted y en concordancia con la parte cívico-militar, las bricomiles, pues esto es un sueño. Por aquí tenemos los talleres de carpintería. Tenemos todo lo que es la parte por aquí. Tenemos los talleres de carpintería con un quinto año de metalmecánica. Profesor Jesús Coronado, el profesor del área, del taller. Y bueno, estos muchachos que están aquí recibiendo esto de paquete. Muchachos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuánto año? Quinto. Quinto año. Hasta sexto año es un complejo educativo. Hasta sexto año llega. Mira, esto parece un grupo musical, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? César Ramos. ¿Y tú? Ángelo Delgado. César, Ángelo y Nico, el nuevo trío musical. Bueno, saludos muchachos, que Dios me los bendiga. Tremendo. Bueno, bien bonito, vale. Que lo aprovechen al máximo, profesor. Seguimos entonces aquí al lado. Tenemos el otro taller. Transporte Terrense. Porque es una escuela técnica. Sí, complejo educativo industrial, complejo educativo Leonardo Infante. Correcto. Estamos potenciando, Héctor, los complejos educativos y sobre todo dándole carácter de escuelas técnicas para que los muchachos apuntalen a graduarse de bachilleres con grandes conocimientos en áreas vitales, ¿verdad? Profesora, vamos a combinar con Alirio por aquí. Sí, presidente. Efectivamente, las escuelas técnicas e industriales nos permiten promover el conocimiento de los oficios y de la técnica, del manejo industrial. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el taller de transporte terrestre. Todo lo relacionado con la mecánica automotriz. Los estudiantes de quinto año también. Están aquí orientados por el profesor Eddie Aldana. El profesor Eddie Aldana que está acá, que es quien lo... No tienen calor, vale, con esa braga. Aldana, ¿dónde está Aldana? Por aquí. Yo tenía un profesor amigo de Cuba, Benjamín Aldana, un gran amigo. No es familia tuyo. Se parecía a ti, ¿oíste? Mira, quedan aquí, Aldana. Aquí es transporte terrestre. Vamos a ver, a ver. Se maneja lo que es el sistema de suspensión, dirección y freno de los vehículos. ¿Verdad? ¿Y van aprendiendo todo eso? Sí, empieza desde un ciclo muy básico hasta formarse en el sexto año que ya van a pasantía. ¿Y este carro qué tal? Vamos a abrir el capó. ¿Tiene algo aquí adentro? Mira. Aquí está, bueno, Silita. Silita es experta, Silita es mecánica. Con este carro, presidente, ellos hacen práctica. Hacen práctica, los profesores le dan... Van conociendo, ¿verdad? La información, desarman, arman, prenden. Ahora las cosas son más complejas porque los sistemas son modernos, computarizados, electrónicos. Están los vehículos eléctricos que ahora va a ser de aquí en adelante los vehículos eléctricos o a hidrógeno. La energía de hidrógeno. El mundo está cambiando aceleradamente. ¿La tecnología? De la combustión, de la combustión al hidrógeno y a la electricidad. Bueno, muchachos, aprovechen al máximo. Se le ve cara de buenos alumnos todos. Del 1 al 20, ¿cuánto sacas tú? 20. 20, así es. Esa es la orden. Va a tomar una foto aquí, vale, una foto. Ven aquí, para el Instagram. ¿Dónde está la foto? Vengan para acá, muchachos, vénganse para acá. Vamos a tomarnos. Héctor Rodríguez, dame un saludo. Héctor Rodríguez de Barlovento, ministro de Educación. Un saludo, presidente. Feliz de que esté acá, en este inicio del año escolar. Importante resaltar, presidente, que son más de 5 millones, 5 millones y medio de muchachos, muchachas, niños, niñas, que están regresando hoy a la escuela, desde el preescolar, la escuela y el liceo, en todo el país. Como usted dijo, son 500 instituciones que se están entregando completamente recuperadas, pero son 1.500 instituciones que se están recuperando en este momento. Es decir, este es un plan, el plan de las brigadas, que no para, que todo el año está reparando. Durante el año hemos reparado 8.000. Está entregando usted hoy 500 y se están reparando 1.500 más para garantizar las mejores condiciones de la infraestructura, de los recursos pedagógicos y de todo el proceso educativo. Indicarle, presidente, que desde hace 15 días hemos empezado el trabajo, volvieron los maestros a aula, a un proceso de formación, priorizando las áreas de lectura y escritura. ¿Qué tenemos aquí, Alirio? Aquí tenemos el taller de transporte terrestre. Bueno, me saluda aquí a los muchachos. ¿Cómo están ustedes? Vamos aquí al profesor José Antonio Páez. Profesor José Antonio Páez, en Aguara, pues. Si tú eres Páez, yo soy Bolívar, ¿oíste? Y aquí tenemos a Leonardo Infante, mira. El negro Infante. Cuéntame aquí. Bueno, los muchachos aprenden la mecánica básica de los motores diésel y motores a gasolina. También tenemos los elementos auxiliares de los vehículos, tanto en suspensión, dirección y todos los elementos eléctricos, como los motores, el motor de arranque, las baterías y la dirección. Sí, los muchachos aquí están preparados para capacitarse hacia la pasantía en sexto año, con alta experiencia de los docentes. Bueno, aquí tenemos a los muchachos de transporte terrestre. ¡Un aplauso, muchachos! Transporte terrestre, eso es, eso es. Nada, los muchachos aquí salen graduados de técnicos en las diferentes menciones. Electrónica, electricidad, metal, mecánica y transporte terrestre. ¡Vente para acá, Lirio! ¡Vente para acá! ¡Dónde está el profesor! Mira, Lirio. ¡Ajá, por aquí estoy! Estos muchachos, todos, pasaron con 14, 15, 17, 18, 19, de tercero a cuarto año, está empezando cuarto año. Eso es correcto. Bueno, ahora de cuarto a quinto año tienen que pasar todos con 20. Con 20, eso es un compromiso. Vamos a dar un aplauso para estos muchachos. Un compromiso, un compromiso al presidente, pasar con 20. Mira, yo voy a sacar esa foto en mi Instagram. ¿Ustedes tienen Instagram? Sí. Le dan like. Ah, buenísimo. ¿Tienen TikTok? Sí. ¿No vieron el TikTok que saqué ayer? Sí. ¡Ah! Ah, estaba en la playa con Silita. Bueno, seguimos recorriendo entonces. Bueno, que Dios los bendiga, muchachos. Gracias, muchachos. Hagan una foto aquí. Sigan acá con el profe. Adelante, Héctor. Bueno, presidente, le informaba que estos primeros 15 días los dedicamos primero a la formación, en el curso de inicio de formación, en los temas de lectura y escritura, de las ciencias naturales, de la identidad que tiene que ver con la geografía, la ciudadanía, la historia, de los temas culturales y de los temas deportivos. Este programa de formación, presidente, va a ser continuo durante todo el año escolar y la idea es que acompañe al maestro y a la maestra de aula, que podamos ir progresivamente mejorando de manera significativa la calidad de la educación que deben recibir nuestros hijos todos los días de la semana. Quiero informarle, presidente, que tenemos más de medio millón de maestras y maestros activos. Esto sin contar, presidente, los maestros que están jubilados. Todos estos maestros van a entrar, han entrado en un plan de formación de manera permanente, de manera sistemática. Luego, presidente, también la semana pasada empezamos, como usted lo instruyó, el plan de atención integral a los maestros. La atención en materia de vivienda, de salud, de formación, de créditos. Aquí tenemos el taller de metalmecánica. Metalmecánica. Aquí estamos. Tercero y cuarto año. Eso es correcto. Ustedes son cuarto año. Está bien. Quinto, tú pasaste de cuarto año con cuánto? Pase a cuarto. ¿Con cuánto? Doce, trece, catorce. Por ahí. ¿Y tú con cuánto pasaste? No sabe, no te enteraste. La profesora Ingrid Borges, profesora de matemáticas. ¿De dónde es usted, Borges? Yo soy aquí del urbanismo Ciudad Lebrun. Soy beneficiario de la misión Vivienda Venezuela. ¿Y eres profesora? Soy profesora. Está bien. Aquí tienen la parte clásica de mecánica, ¿verdad? Todo lo que es la parte de ajuste, limadora, hacer una llave. En mi época daban esto también. Sí, no, y se sigue dando porque ese es el inicio. Ese es el inicio de la tecnología mecánica. Claro, es fundamental. Y lo más importante es que ustedes se formen y ya vayan pensando en cómo canalizar la carrera universitaria. ¿Qué quieren estudiar adelante? De hecho, la escuela tiene dos universidades. Es decir, la Misión Sucre y la Universidad del Magisterio. Ustedes salen de acá de sexto año y aquí mismo pueden seguir niveles universitarios en turismo, en mecánica, en electrónica, en cualquier especialidad. ¿Qué te gustaría estudiar a ti? ¿Has pensado? Medicina. Me gustaría. Buenísimo. Necesitamos muchos médicos. ¿Ah? Que estudie. Está bien. ¿Y a ti te gusta alguna carrera? ¿Qué te gusta? Mecánica automotriz. Mecánica automotriz. Fíjate cómo va cambiando la mecánica. Porque los vehículos ahora evolucionan hacia energía eléctrica. Ya no va a ser la combustión, sino la energía eléctrica. Y evolucionan hacia la energía del hidrógeno. Eso no se habla. Gabriela, poco se habla de la energía del hidrógeno. Pero la energía del futuro va a ser el hidrógeno. Que además es una energía limpia. A diferencia de la energía de los hidrocarburos, que genera demasiada contaminación. Y siempre, siempre, igual, tiene que aprender esto. Porque esto es el inicio. Este es un profesor fastidioso. Uno está hablando de otro tema, entonces vuelve para acá. Bueno, muchachos. Soy mecánico, soy mecánico. Saludos, güey. Seguimos el recorrido, entonces. Vamos al primer piso, presidente. Y bueno, nada, un complejo educativo que desde inicial, el niñito de tres años, va pasando cada nivel. Nivel media técnica, primero a tercer año, media general, media técnica de cuarto a sexto año. Aquí se hace todo el proceso. Es un complejo educativo, como soñó Héctor, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Los proyectos educativos integrales. Así es, presidente. Cuando tenemos una institución que tiene todos los niveles educativos, es más complejo para el director administrarlo. Porque tienes distintas velocidades, fuerzas de los niños. Y eso genera una complejidad. Pero es mucho mejor para la sociedad porque da continuidad educativa. Es decir, en aquellas instituciones donde el preescolar, la escuela, el liceo, están separados desde el punto de vista de la infraestructura, tiende a haber mayor deserción escolar. En aquellas instituciones donde hay continuidad educativa, esa deserción escolar tiende a cero. Claro, porque se da la identidad. Aquí está la cancha. Bueno, esto es maravilloso lo que estoy viendo aquí. Una cancha de entrenamiento para el atletismo de paquete. El barrio aquí, Campo Rico. Mi saludo a todos los habitantes, a las comunas, consejos comunales del barrio. Impresionante. Bueno, las canchas, bolibol, futbolito, básquet. Aquí están los muchachos, ¿ve? Su pista de atletismo. Todo eso que ve allá es cuarto, quinto y sexto año. Ese es el edificio del área técnica, donde están los más grandes. Aquí tenemos primero, segundo y tercero. Sin embargo, hay una interacción entre ambos procesos, ¿sí? Debajo de las gradas tenemos una cancha de bolibol techada. Y de aquel lado tenemos a los más chiquitos, la semilla. La semilla, írisis y primaria. Bueno, ¿qué me dices, Gabriela? Ah, miren qué maravilla. Que Dios me lo bendiga. Por allá están los vecinos. Ah, mi saludo a los vecinos. Gabriela, educación integral. Efectivamente, la educación integral nos permite... Científica, humanística y ética. Aprendemos a leer, presidente. Aprendemos, por supuesto, del cálculo, de la matemática, de la física, de la electrónica. Y tenemos que aprender a convivir en comunidad. Y esa es parte de la construcción de la educación integral. La escuela, presidente, tiene también laboratorios de ciencia, de química, de matemática, de biología, de informática y robótica. La idea es que ellos puedan integrar todos estos conocimientos para el buen vivir. Hacer de la ciencia una herramienta también para el crecimiento económico. Hoy orientábamos las carreras de ingeniería y de diseño. Comenzamos por la mecánica, comenzamos por la electrónica. Pensando también nuevo desarrollo científico nacional. Además, presidente, estamos disfrutando de esta cancha deportiva. Nuestros jóvenes también integran la actividad del deporte, la buena nutrición. Aquí cuentan con todos los niveles educativos y además con el PAE y los espacios de recreación. Tenemos más de 97 docentes especializados en este grupo educativo, presidente, y una voluntad increíble de seguir creciendo. 1.375 estudiantes con una proyección de 1.700. Bueno, hay dos palabras que resumen este año escolar 2024-2025. Profesor Héctor Rodríguez, profesora Lirio, profesora Gabriela. La primera, recuperación, recuperar, recuperar, recuperar todas las instituciones con los bricomiles, brigadas comunitarias militares, recuperar, recuperar, recuperar la matrícula al 100% o más, recuperar las condiciones de trabajo de los docentes y de vida de manera integral, que lo vamos a lograr y ustedes lo verán, recuperar el movimiento bolivariano de familias y llevarlo al máximo nivel, recuperar la organización bolivariana de estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, recuperar, recuperar, recuperarlo todo. Y la segunda palabra empieza por T, y es la orden que trasciende los años. Vamos a transformar la educación, una revolución educativa de la calidad, de la ética, del contenido, del carácter científico y humanístico de la educación venezolana. Recuperar y transformar, para nosotros asumir el horizonte del siglo XXI, Alirio, Gabriela, Héctor, y en la onda de recuperar y transformar, vamos a hacer un pase, aquí mismo en la Gran Caracas, estamos en el este, vámonos para el sur, allá está el general en jefe, Vladimir Padrino López, entregando de paquete, en el inicio del año escolar, el liceo general en jefe, Alberto Müller Rojas. ¡Adelante, Padrino! Un abrazo desde aquí a ustedes, y a todos quienes acompañan de aquel lado del monitor. Bueno, efectivamente, estamos acá, en el liceo bolivariano, Alberto Müller Rojas, que era el soldado, que se hizo político, escritor, se hizo docente también, y que, bueno, tiene el nombre, pues, de este instituto. Así que, bueno, hemos venido hoy, mi comandante en jefe, a verificar todo el alcance de todo lo que se hizo aquí, y podemos decir que se cumplió un 100% de todo lo que se había planteado. 100%, todas sus aulas, que son 29, todos sus laboratorios, todas sus áreas de receso, de recreo, de esparcimiento, gimnasio, es decir, todas las instalaciones de infraestructura se han cumplido sin novedad, a través de la impermeabilización de los techos, la pintura, el remozamiento de todo lo que es carpintería, y, bueno, y eso lo hemos hecho gracias al apoyo, pues, y gracias también a la unión cívico-militar expresada en las brigadas comunitarias militares para la educación y para la salud. Ha sido una bellísima jornada, esa fusión a la cual siempre me refiero, en este caso, toda la población civil, todo el pueblo de Venezuela, sus hijos, sus hijas, sus muchachos, la juventud, y, gracias a Dios, hemos comenzado, pues, este año lectivo con buenas noticias, como usted lo ha venido anunciando. Aquí vamos a entrar, mi comandante en jefe, bueno, estoy aquí, acompañado de la maestra, Mirla Delgado. Pasa, Mirla, pasa. Miren, ajá, estamos en un laboratorio. Dice el ministro Richard Delgado, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, también estoy con el mayor general, Félix Osorio, dice el ministro de Educación para la Fuerza Armada, para el Ministerio de la Defensa, para la Defensa, y rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana, y, además, al comandante de la región capital que hizo posible esto con las bricomiles, que están bajo su dirección en esta jurisdicción. Ha sido una jornada, me ha explicado, bonita, de fusión, de amor, de posibilidades, de crecer en medio de la bondad, de las más prístinas virtudes, para que esta gente cumpla su cometido, porque somos una revolución que sin ella seríamos la nada. Sin educación, la patria sería la nada. Así pues, que eso es una bandera nuestra de la revolución. y le estamos dando respuestas, porque nosotros somos muy tercos, aún cuando el Imperio Norteamericano está disparando sus misiles sobre las escuelas, nosotros somos muy, pero muy tercos, y nos metemos de cabeza, de lleno, en todas las instalaciones educativas del país, y de la sanidad también. Así que bueno, profesora, adelante, ¿qué nos cuenta? Estamos en el laboratorio, en uno de los laboratorios, de este hermoso liceo, que ha quedado bellísimo, como usted dice, mi comandante jefe, de paquete. Buenos días, buenos días, señor presidente. Bueno, estamos en el laboratorio de biología, compartiendo con los muchachos, una clase, laboración de jabones, sustancias, primer año, tenemos aquí invitados hoy, a los niños de primer año, de ciencia y tecnología. Bueno, fíjense, aquí está también Salvatore, de la OVE, porque han confluido todos los movimientos sociales, la milicia bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Organización Bolivariana de Estudiantes, todos, todos los que tienen que ver, los padres y representantes, han venido a cerciorarse de la calidad de las instalaciones, y de la salubridad que debe reinar en institutos como estos, pues, para que nuestra muchachada crezca sana, y crezca también vigorosa, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino también como una respuesta ética, como un componente más adicional a todo lo que llamamos la sociedad de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí, aquí tenemos, aquí tenemos, Salvatore, no te me pierdas, porque vas a hablar, por aquí tenemos el aula, está en el aula, buenos días, buenas tardes, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Estamos en transmisión de radio y televisión, estamos en transmisión para comenzar este bonito encuentro que nos hemos dado hoy, ustedes que vienen ya después de las vacaciones, después de las vacaciones han venido con esa energía, los veo a todos y los veo con esas ganas de comenzar, y bueno, es el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y el esfuerzo de la revolución bolivariana que hace posible estas cosas y las hace posible porque el futuro de la patria están ustedes, el futuro son ustedes pues hoy mismo, pero proyectado hacia allá, hacia adelante, son ustedes los que van a estar aquí o dando una clase o con una profesión alterna, alternativa, cubriendo todo el mercado laboral de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, el saludo de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros, a ver qué mensaje nos puedes dar aquí, ¿cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. Bueno, la verdad, hoy estoy muy emocionada, muy feliz en este regreso de clases 2024 y bueno, emocionada porque ya se han inaugurado varias nuevas y se van a aprovechar. pues sí, yo mismo me exercioré, pasé por todas las instalaciones, de verdad que una maravilla, pues, esto se logra nada más con amor, con pasión y además con visión de futuro, con visión de futuro. Así que esto es para ustedes, esto es un derecho humano para ustedes y también lo es un deber social, un deber social. ¿Qué nos dices tú? ¿Cómo te llamas? Agradecido, sí. No, a mí me da pena esto. Gracias, agradecido. Agradecido por todo, está la cancha fina, todo fino, hay que inaugurarla. Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, aplauso pues para ustedes, aplauso. Feliz inicio de clases. Feliz inicio de clases. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, por aquí también estoy viendo a Salvatore, Salvatore que es de la OVE, muy conocido por ustedes. Vamos a ver qué mensaje nos tiene hoy, Salvatore. Pues, el mensaje es claro, estos espacios solo pueden estar en revolución. Revolución que transmite el pensamiento de Hugo Chávez en el libro azul de los derechos que nosotros como estudiantes, como generación genial llevamos y que nos pertenecen pero que articulados con este gobierno bolivariano se cumplen los sueños y se hacen las estrategias para que todos nosotros los estudiantes tengamos espacios como estos. Bueno, bueno, esto para ustedes lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, quienes todos somos testigos pues de los grandes esfuerzos que hemos hecho para que nuestros niños y niñas, nuestras muchachadas se proyecte a futuro fíjense como este muchacho nos habla con aquella claridad bueno, pues fue Simón Rodríguez pues quien fue la inspiración de nuestro comandante Hugo Chávez para desarrollar esa tercera raíz la raíz robinsoniana y decía Simón Rodríguez enseñen para que sepan o eduquen para que se haga es una doctrina pues la doctrina robinsoniana que ha sido moldeada a las nuevas épocas a las nuevas épocas a los nuevos momentos así que bueno mi comandante en jefe estamos muy contentos de de venir aquí a este liceo y estoy seguro que en todo el territorio nacional se está haciendo lo propio quiero decirle que toda la fuerza armada nacional bolivariana ha acompañado este inicio de clases con mucha pasión porque todo aquello que usted nos ha dicho pues nos ha instruido para hacer una una sociedad coherente una sociedad cohesionada cuando lo estamos cumpliendo con el espíritu el cuerpo y el alma de las bricomiles de las brigadas comunitarias militares para la educación y para la salud así que estamos mi comandante en jefe muy satisfechos esta misma semana o esta semana durante todos estos días la fuerza armada nacional bolivariana también va a estar acompañando a la juventud a la entrada de los liceos a las escuelas y bueno yo también quisiera que el mayor general Hernández Lares como supervisor y que ha sido testigo pues de todo lo que se ha hecho en materia de bricomiles y nos diga también su experiencia como fue con los movimientos sociales con los padres y representantes con la comunidad estudiantil explícanos Joan por favor Chávez Vive mi comandante en jefe gracias mi general en jefe efectivamente las bricomiles han sido un elemento de impulso de contundencia social ingenieril y sobre todo de un apresto que nos ha elevado estas instalaciones desde el punto de vista de infraestructura hemos tenido aquí el apoyo integral permanentemente de todos los representantes los profesores los docentes en un crisol único un crisol donde la fuerza verdaderamente se ha convertido en la unión con voluntad de vencer con mucha abnegación y un espíritu inmenso donde hemos tenido la participación de todos los estudiantes hemos tenido la participación de todos nuestros efectivos militares en un fuerte militar donde vive verdaderamente un elemento que se combina lo social porque en este en estas escuelas en estos liceos tenemos la característica de que estudian las comunidades especialmente de todo el sector es el punto y círculo verdadero que nos proyectó nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría y que se concreta y se manifiesta en el día a día con cada uno de los estudiantes mi comandante mi general en jefe bueno así es así es es un esfuerzo bonito bondadoso un esfuerzo humano pero es un esfuerzo que hacemos con con metodología mi comandante en jefe un esfuerzo que hacemos para que en todo el territorio nacional nos lleguen los materiales y más que los materiales llegue la voluntad del del niño del niño del adolescente del estudiante pues llegue la voluntad y el sentido de pertenencia de los padres representantes de los padres representantes bueno aquí tengo otro hijo que es parte de la OVE de la Organización Bolivariana de Estudiantes vamos a ver que nos dice bueno primero en principal muchísimas gracias al gobierno bolivariano de Venezuela por desmodelar toda nuestra infraestructura nuestra institución muchísimas gracias de verdad presidente pero quisiera decir otra cosa como los niños de primer año están entrando y los de quinto año estamos saliendo quisiera dejarles a ellos este legado este legado como Simón Bolívar le dejaba a sus hijos nosotros los hijos de Venezuela como Simón Bolívar tenía a su profesor Simón Rodríguez nosotros tenemos a nuestros profesores enseñándonos adaptándonos a nuevas posibilidades por ejemplo a mi en mi caso la universidad a Salvador Tavera lo único que le queda de de liceo son cuarto o quinto año no Tavera bueno que lo disfrute y gracias a ustedes tenemos todo eso tenemos una nueva cancha tenemos nuevas instalaciones tenemos aire acondicionados tenemos nuevas plazas tenemos sistemas de recreación únicos para nuestra para nuestra institución y muchísimas gracias de verdad bienvenidos a todos a este nuevo año escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco en seremos bueno Fabián muchísimas gracias bueno mi comandante jefe aquí lo que hay es alegría hay visión de futuro le paso la audiencia y el pase a usted va a dar la expresión adelante mi comandante jefe un aplauso por allá un aplauso por acá un aplauso más allá extraordinaria las palabras fíjate la integración perfecta de los estudiantes las profesoras los maestros los militares los trabajadores es la integración la unión la unión que llamamos la unión cívico militar policial tiene que haber unión donde uno esté tiene que haber unión armonía trabajo para que todo mejore todo prospere mientras padrino ustedes estaban allá en el pase nosotros llegamos acá a este lugar tan bonito como llaman esto aquí alirio esto aquí tan bonito fresquecito porque el techo es alto el patio central es el único lugar fresco que hay aquí el resto lo que pega es un calorón pero además de fresco y bonito tuvimos el recibimiento mejor imposible lamentablemente ustedes se lo perdieron con la orquesta municipal forjando futuro vamos a aplaudirlo director Alberto mira puro joven suenan acopladitos y cantaron una canción de los años 50 60 una guaracha muy famosa Silita creo que le hicieron famosa los melódicos yo lo sé porque era la música que le gustaba a mis padres suena bonito ¿verdad muchachos? a ustedes les gusta el reggaetón ¿no? el rap ¿qué música les gusta a ustedes? balada suave romántica bueno antes que llegara la salsa en los 70 aquí se escuchaba esa música se escuchaba la música de los melódicos de la billo que es inolvidable pero yo quedé impresionado como canta este cantante ¿cómo te llamas tú flaco? Gabriel cantas con una inspiración y te auguro que vas a llegar a un estrellato ¿viste? en la canción cantas muy inspirado te felicito pero no lo disfrutaron ahorita ustedes que nos ven por allá estamos en cadena nacional de radio y televisión y por todas las redes sociales transmitiendo por Ticto Live Instagram Live Facebook Live YouTube ¿dónde más? Instagram redes, medios y paredes bueno mis saludos a todos este este liceo muchachos ustedes deben saber lleva el nombre de un gigante porque a veces uno está en un liceo y no sabe por qué se llama de esa manera el liceo profesor profesora muchacho Leonardo Infante lo llamaron el negro infante nació en Maturín a los 17 años a la edad de ustedes incorporó al ejército libertador y participó en batallas a lo largo a lo largo y ancho del territorio de nuestra América no se quedó solo en Maturín o en el oriente formó parte de los ejércitos y lo llamaban el negro infante el valiente era un hombre arrojado decidido fuerte de carácter patriota amaba profundamente la libertad la independencia de esta tierra que iba despuntando como una tierra de libertadores desde 1812 al año 24 participó en las batallas de Tucupido Corozal Lozana Altagracia Boca Chico Guajaral Arao la primera batalla de Carabobo La Puerta Aragua entre muchas otras batallas además formó parte de los ejércitos que llegaron a reforzar a Páez y participó en la batalla de las queceras del medio es héroe de la campaña que liberó a la Nueva Granada la Nueva Granada como ustedes seguramente estudian o hemos estudiado en la historia la Nueva Granada es lo que hoy es Colombia y fue el ejército libertador de Bolívar con el negro infante al frente que liberó del imperio español a lo que hoy es Colombia y fundó lo que después sería esta tierra maravillosa participa en el pantano de Vargas participa en la gran batalla de Boyacá luego Santander le puso el ojo porque en la batalla de pantano de Vargas Santander tuvo una conducta inapropiada dice la historia y el negro infante este que está aquí que está por aquí Leonardo infante le echó el ojo le hizo así te estoy viendo Santander te estoy viendo y eso bastó y sobró para que Santander como era Santander le pusiera el ojo a este muchacho lo persiguió le montó un falso positivo le montó un expediente por homicidio y luego lo fusiló en una paraza pública siendo un héroe de la patria así que que este complejo educativo que ha quedado de paquete que es enorme que es simbólico en un municipio como el municipio Sucre acá en toda esta gran región de Petare que este complejo lleve su nombre tiene que ser un honor reivindicado de manera permanente por ustedes muchachos muchachas maestros maestras familiares profesor Alirio vamos a rendirle homenaje a Leonardo Infante usted se parece a la foto de Leonardo cuidado si usted no es la reencarnación ¿ah? ¿quién de ustedes cree en la reencarnación? ¿ah? yo creo ¿verdad? dicen que el espíritu viaja y si uno lo hizo bien aquí trasciende así que bueno mis saludos muchachos muy feliz ministro Héctor Rodríguez Castro compañera vicepresidenta de ciencia tecnología y salud profesora Gabriela Jiménez me dice Gabriela un dato muy importante porque tenemos que formar la generación de científicos yo llamo a esta generación de muchachos de 12 a 20 años la generación genial porque son geniales son superiores muy superiores a todos nosotros y a todas las generaciones anteriores así lo veo yo lo veo son superiores son geniales para el estudio para el conocimiento para la creatividad para la ciencia para la tecnología son geniales porque ven al mundo de manera diferente ya ellos ven al mundo del siglo 21 ya nosotros tenemos una visión y tenemos una misión y cual es la misión que tenemos crear el mejor país para dejarle en herencia a estos muchachos la generación genial lo que va a ser la Venezuela del siglo 21 que va a ser una Venezuela que va a asombrar al mundo una Venezuela esplendorosa la Venezuela potencia de la prosperidad de la cultura de la paz de la armonía la civilización del amor la civilización del amor fíjense de lo que se está haciendo Gabriela ya tenemos 197 mil niños niñas y jóvenes en el programa Semillero Científico de Venezuela solamente solamente en robótica ya tenemos 85 mil niños niñas y jóvenes y este programa apenas arrancó hace un año imagínense ustedes este año escolar profesor Héctor Rodríguez 2024 2025 Gabriela cómo vamos a crecer hasta que el semillero científico llegue a cada liceo a cada escuela e inclusive Michelle llegue a cada aula de clases porque tenemos que formar la generación genial científica y tecnológica de la Venezuela del futuro con Venezuela no van a poder no van a poder no pudieron con las sanciones criminales fuera las sanciones las vamos superando y pasándole por encima no pudieron con amenaza con bloqueo económico pero les tengo mejores noticias con esta generación genial con su formación humanística con su educación con su cultura con su educación científica y tecnológica Venezuela se va a disparar en Sudamérica como una potencia de conocimiento una potencia científica no van a poder con nosotros Gabriela que me cuentas del semillero científico saludos presidente con la alegría de volver siempre a una escuela uno se llena de esta energía vital de transformación de pedagogía cuando hablamos del semillero científico también hablamos de esa expresión de la cultura del venezolano de la gestión del conocimiento de la técnica de la inventiva y la creatividad usted recientemente presidente aprobó la convocatoria nacional de innovación tecnológica popular saberes creadores del pueblo pero nos conseguimos también en las escuelas técnicas esos espacios para la creación para la didáctica para la mecatrónica para la electrónica para la ingeniería para la física para la matemática uno se emociona imaginándose el futuro muy cercano de los próximos cinco años de las nuevas ingenierías que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado para la universidad de las ciencias y que sean estos jóvenes que en los próximos dos años se incorporen entre la primera camada de estudiantes que le den vida a esos espacios denominados universidad de la ciencia doctor Humberto Fernández Morán es la ciencia y la tecnología hoy un territorio en disputa en el planeta pero también el ejercicio ético de la ciencia también la ciencia para el buen vivir la ciencia para la convivencia la ciencia para la paz esa ciencia que nos permita interpretar la realidad afinar el ojo en la atención de los problemas locales en la respuesta de la inventiva para la creación de las soluciones apropiadas y apropiables para nuestro pueblo lo hicimos durante la pandemia hicimos nuestra ciencia lo estamos haciendo también durante la pandemia durante el efecto de las medidas coercitivas unilaterales durante por supuesto la resolución de los problemas en cada fábrica con los CPTT pero además presidente el semillero científico hoy recibe en Caracas a 100 jóvenes de Amazonas a 100 jóvenes estudiantes de Amazonas que vienen a recorrer los centros de investigación del estado Miranda y de Caracas el museo de ciencia para compartir ese gran diálogo de saberes y de la ciencia básica estos 100 niños destacados de semillero científico del estado Miranda estarán toda la semana con nosotros en este momento están haciendo el recorrido por la agencia bolivariana actividades espaciales mañana van a estar en el IBI con nosotros el día miércoles van a tener un encuentro con más de 400 científicos e investigadores venezolanos que vamos a repensarnos las nuevas líneas de la investigación científica para los próximos 30 años una ciencia presidente que responda a la racionalidad de la vida una ciencia para el amor una ciencia para la construcción de comunidad y de buen vivir correcto la ciencia importantísima hoy hay instrumentos que pueden ser para el bien como todo en la vida algo puede ser para el bien ah gobernador mi saludo al gobernador encargado que ha asumido las funciones dado el nombramiento de Héctor Rodríguez Castro como ministro compañero Elio Serrano párate para que te vean miren muchachos este es el gobernador encargado aquí en está flaco vale está haciendo la paleolítica está haciendo la paleolítica ah bueno igualmente el alcalde del municipio Sucre Pepe Rangel Ávalo saludo a la familia a tu mamá y a toda la familia igualmente se encuentran aquí y tengo que agradecerle profundamente a los militares del estado Miranda y del país porque las brigadas comunitarias militares han sido fabulosas de verdad un aplauso bien fuerte para los soldados de Venezuela la soldada el comandante de la Sodi Caracas Dilio Guillermo Rodríguez Díaz el comandante de la 82 Brigada Logística General José David Monsalve Maldonado todo mi saludo esa fórmula porque con el 1x10 cuando yo creé el 1x10 empezaron a llegar todos los reportes digo yo gracias a Dios y a la Virgen porque llegaron reportes miles miles de CDI ambulatorios escuelas estaban las heridas de la guerra económica las heridas de las sanciones estaban ahí y nosotros que íbamos a hacer taparnos los ojos mira para un lado hacernos los locos no un gobernante verdadero tiene que abrir los ojos bien si es difícil ver con los ojos cerrados más difícil es ver con los ojos tapados ¿qué ves aquí? ¿qué ves? la oscuridad hay que abrir bien los ojos yo le digo a los gobernantes ministros gobernadores alcaldes abran bien los ojos para que vean la realidad para que vean los problemas de la gente al que sufre al que necesita al que clama al que pide al que a veces grita hay que abrir los ojos gobernante y abrirlos bien y ponerle rayos láser ministra de ciencia para que vean más allá qué falta aquí qué falta allá y no dejar que lo rodeen a un gobernante y le digan no, todo está bien no, todo está chévere no yo abrí el 1x10 cumplió dos años el 1x10 y ahí nos llegaron hasta más de 4 millones de reportes y yo dije vamos paso a paso pues qué escuela qué centros de salud bueno hay que ir por ello ¿entiendes? hay que crear un nuevo método y el nuevo método fue unir la voluntad la capacidad de trabajo la capacidad profesional de la unión cívico militar policial el poder popular el poder militar trabajando como uno solo con sus capacidades y hemos aprendido entonces los recursos rinden 100 veces más aprendimos a hacer muchísimo un poquitico antes con la cultura rentista derrochista del chorro petrolero hacíamos muy poquito o casi nada con mucho tuvo que venir esta guerra económica y el ser humano es así el ser humano se crece y más los venezolanos ante las dificultades nos crecimos y aprendimos el método para hacer muchísimo muchísimo más con poco y aquí estamos pues entregando más de 1500 escuelas liceos totalmente de paquete totalmente reparados gracias a quien a las brigadas comunitarias militares muchas gracias a los trabajadores a los obreros a los soldados a los empresarios tengo que decirlo muchos empresarios del país señores empresarios señoras empresarias se han unido para recuperar junto a las bricomiles una escuela en Boconó un liceo en Carúpano este complejo educativo tengo que agradecerle a empresarios patriotas valientes capaces y trabajadores porque esos empresarios se sumaron para que este complejo educativo esté en esta situación de belleza y ahora hay que mantenerlo ¿verdad? ya queda en las manos de ustedes yo quiero escuchar las palabras de una estudiante vocera de la organización bolivariana de estudiante Urzimar del Carmen que nombre tan bonito González Cortés Urzimar ¿dónde naciste tú Urzimar? aquí en Petare en Petare ¿en qué año estás? en sexto en la mención de electricidad sexto ya o sea que vas para arriba sí ya ¿y estás pensando que puedes estudiar? sí gastronomía gastronomía oye qué buena idea ¿verdad? y lo importante es que ya te vayas preparando y cuando venga entonces ahora el sistema nacional de ingresos ya todos ustedes que están en sexto año aquí y quinto año en otro riceo tienen garantizado su cupo para que sigan ustedes su carrera Urzimar danos un saludo bienvenida ¿qué edad tienes tú? 17 años 17 recién cumplidos ¿cumpliste cuándo? el 27 el 27 ¿el viernes? el viernes ¿y hubo rumba? más o menos más o menos bueno te ganaste un regalo hoy Urzimar bienvenida primero que nada quiero agradecerle a usted y al ministro de educación en nombre de todos y todos los estudiantes profesores porque el liceo estaba bien pero no estaba como en las óptimas condiciones ahorita está bellísimo nosotros que ya vamos saliendo a enseñarle a los más pequeños a cuidar los espacios ya el director y el subdirector están haciendo brigadas de seguridad de limpieza para mantener el espacio correcto ese tema es muy importante yo siempre insistí e insisto mira si todos en Venezuela y todas tuviéramos una nueva cultura del mantenimiento las cosas se conservaran siempre bien los espacios públicos ¿a quién le pertenece este complejo educativo? mira te voy a dar un dato Venezuela cuando ustedes no habían nacido hace 25 años la educación pública cuando llegó el comandante Hugo Chávez al poder político y empezó la revolución bolivariana esta nueva era histórica del siglo XXI la educación pública era el 40% el 60% era privada y ese 40% para uno poder inscribir a un muchacho como ustedes tú tenías que llevar bueno pagar peaje decíamos en la época yo cuido mucho el lenguaje porque yo sé que el lenguaje de nosotros es muy diferente al lenguaje de las nuevas generaciones para inscribir para inscribir un muchacho te pedían plata te pedían seis resmas de papel o sea entonces mucha gente no lo tenía y no podía inscribir a sus muchachos o sea lo que era educación pública que era el 40% Héctor tú lo sabes muy bien tú eres un niño de esa época ¿ah? al final era semi privatizada y el 60% era privatizada tú sabes cuál es el porcentaje hoy al día de hoy del arranque de clases en Venezuela de educación pública y educación privada la educación pública hoy en Venezuela representa el 84% de las instituciones educativas del país y el resto 16% privada esa educación privada nos la llevamos de maravilla Héctor de ese 16% como la mitad nosotros pin, pin, pin como Estado los subvencionamos los apoyamos la educación católica del país hay que apoyarla muy fuertemente escuelas católicas como Fe y Alegría hay que ayudarlas cada vez más entonces ha ido cambiando y puede convivir un porcentaje de educación privada pero que la mayoría de la juventud de los niños de las niñas y del pueblo puede ejercer su derecho constitucional a una educación gratuita antes se hablaba de educación obligatoria ¿te acuerdas? era un concepto muy dado porque cuando empezó la educación pública ursimar la gente no mandaba a sus muchachos entonces la forma en que el Estado en el mundo la forma en que el Estado logró que se educaran las generaciones fue estableciendo en las constituciones la obligatoriedad constitucional de la educación de los niños y niñas entonces es un concepto que ya no se repite mucho ya no se habla de eso pero eso fue una realidad Héctor Gabriela la educación entonces se hablaba cuando éramos constituyentes Pepe en el año 99 ustedes estaban todavía por allá en el cielo nosotros estábamos aquí echándole pierna y ya se hablaba de educación pública gratuita de calidad y la obligatoriedad para que los muchachos sean mandados a la escuela entonces son conceptos que van evolucionando que van mejorando ahora nosotros decimos una educación pública gratuita de calidad humanista ética científica y de alto nivel tecnológico para que ustedes de la generación genial superen a todas las generaciones que han estado atrás ursimar ¿quién te puso ese nombre? es una combinación entre el nombre de mi papá de mi mamá y mi hermano quería que me llamara María ah bueno quedó bellísimo ¿y cómo te llaman a ti? ursimar ursi ursi bueno ursi gracias vamos a darle un aplauso a ursi gracias vamos entonces a un pase ministro suministro hágame un comentario ministro gracias presidente yo creo que el comentario que usted hizo allá arriba cuando estábamos viendo todo el barrio de Campo Rico de dos palabras claves que son la recuperación y la transformación resumen de manera magistral lo que debemos hacer en este momento con la educación venezolana la educación presidente ha sufrido en estos años sufrió con la pandemia ha sufrido drásticamente con el bloqueo y las sanciones y yo agrego un elemento que usted colocó cuando convocó al congreso de la nueva época sufre con las redes sociales usted decía hace ratito los cambios las tecnologías pueden usarse para bien y para mal es correcto las tecnologías son una gran oportunidad las tecnologías de la comunicación pero también pueden ser un gran daño el uso excesivo de las pantallas en niños está afectando el desarrollo del cerebro la adicción que está generando estas redes sociales está afectando la dinámica escolar y son elementos que está sufriendo la humanidad que nosotros tenemos la obligación de revisar para como usted lo dijo transformar y tener no solamente una educación pública sino una educación de calidad de calidad presidente es que los niños las niñas los jóvenes sean felices cuando están en la escuela de calidad es que podamos desarrollar todo el potencial y todos los intereses que hay en ellos y de calidad es que esos intereses y ese potencial ayuden a desarrollar el país que queremos el país que soñamos Luis Beltrán Prito Figueroa decía presidente la escuela debe parecerse al país que soñamos si soñamos un país democrático pacífico altamente desarrollado y productivo la escuela tiene que parecerse a eso y esa es parte de la transformación que nos corresponde priorizando al joven que vea clase de calidad todos los días todo su turno priorizando al maestro y a la maestra y sus condiciones materiales y priorizando el contenido lo que se da y como se da en el aula de clase son como las líneas gruesas presidente bueno que usted me ha instruido en distintas discusiones y que hemos venido consensuando con los distintos equipos académicos pedagógicos políticos que discuten estos temas y yo creo que hay una gran disposición de la mayoría del país de las familias de las comunidades y de todos los niveles de gobierno para asumir estos dos retos recuperación y transformación de la educación de Venezuela correcto RT al cuadrado correcto también tenemos mire es muy importante yo le digo a la comunidad que me está escuchando de Campo Rico y le digo a todas las comunidades del país a todos los circuitos comunales a todas las comunas a todos los consejos comunales a toda la comunidad a toda la familia también los centros educativos tienen que ser cuidados por ustedes correcto desde afuera desde adentro y convertir los centros educativos en centros de la vida social de la comunidad del ejercicio de la democracia directa cuidarlos participar estar acompañar acercarse al poder popular al director a la maestra al maestro que más necesita en que más te podemos ayudar como están los muchachos promover iniciativas de carácter cultural deportivo por aquí por allá la vida sana una comunidad debe girar alrededor de la vida activa del centro educativo y aquí tienen este complejo educativo para Campo Rico por aquí tenemos a una vocera a Gabriela vocera de la comuna Gran Campo Rico Gabriela Gabriela Yulibet ¿Cómo está Gabriela? Bienvenida ¿Cómo está presidente? Buenas tardes Feliz de que usted esté en nuestra comunidad en este gran complejo educativo de la mano con el director Alirio quien nos ha abierto las puertas a este centro educativo tomando la palabra lo que usted está diciendo que nos incorporemos como comunidad y como comunas nosotros hemos venido articulando desde hace bastante tiempo con el profesor realizando muchísimas actividades en cuanto a lo deportivo en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo educativo de verdad que para nosotros es un honor que usted nos ratifique esa tarea para nosotros seguir implementándolo no solo en la técnica industrial Leonardo Infante sino en todos los centros educativos que componen el ámbito territorial de la comuna Gran Campo Rico Correcto Mira Gabriela aquí vi buenos espacios lo que he podido observar este espacio es muy bueno para el teatro por ejemplo Sí, sí, correcto para el teatro el movimiento de teatro juvenil que César Ranjifo fundó aquí yo me imagino aquí muchachos haciendo teatro nosotros en el liceo hacíamos teatro buenísimo para la expresión para escribir para aprender para estudiar para la alegría esto sirve aquí también para talleres musicales orquesta estudiando de hecho la tenemos en el complejo educativo Leonardo Infante fue creada también el salón de usos múltiples de música con la orquesta sinfónica de Venezuela bueno para que vea el sistema de orquesta Simón Bolívar correcto y la cancha deportiva de verdad aquí habría que hacer Héctor tú que eres vicepresidente de gobierno para lo social en establecimientos como esto habría que hacer en el campo de la cultura en los 853 liceos del país donde tenemos buenos teatros buenas instalaciones allí habría que hacer planes pilotos para que inmediatamente se establezcan el movimiento de teatro César Regifo se establezca el sistema de orquesta Simón Bolívar y con la gran misión viva Venezuela mi patria querida vengan a dar clases los mejores artistas de Venezuela vengan acá Cecilia Tot Pérez Rossi Francisco Pacheco vengan a cantar vengan a enseñar eso es una belleza ellos quieren hacerlo Gabriela correcto presidente todos están cordialmente invitados a participar aquí con los niños con la misma comunidad que también hace vida deportiva en lo que es la cancha de uso múltiple que tiene la institución donde se realizan interdeportes intercursos entre los mismos muchachos de la comunidad correcto correcto viste pero si en la cultura estamos hablando una generación con un alto nivel cultural de conocimiento verdad hablemos del deporte de la educación física ya por lo menos no le va a caer la gotera ya eso es un avance pero tiene esa cancha tan chévere imagínate tú en la masificación toda la comunidad también hace vida en esa cancha para que vean los ocho sectores que contemplan la comuna Gran Campo Rico y los sectores aledaños al municipio Sucre hacen vida allí en esa cancha para que vos vea ahí entonces Héctor tú querés un conocedor del deporte hagan ustedes el plan para los liceos escuelas que tengan canchas como esta sean el eje motor de la masificación estudiantil del atletismo del deporte ustedes saben cuántos muchachos de estos tienen condiciones innatas genéticas para ser saltadores y ser alumnos de Yulimar yo me imagino a Yulimar Rojas aquí dando clases por ejemplo y a Rubén Limardo aquí dando clases medallista de oro y a todos los medallistas de oro a todos los atletas olímpicos metidos en los liceos en las escuelas para que ustedes vean que el ciclo olímpico de las próximas dos o tres olimpiadas Venezuela va a brillar en el ciclo olímpico y vamos a tener un movimiento deportivo estudiantil de altísima calidad vamos a proponernos esos son los sueños que nos mueven a nosotros y no son solo sueños son planes son realidades y estoy seguro que los vamos a hacer Gabriela El sueño de toda la comuna le hablo en nombre de la comuna Gran Campo Rico es que así como se rehabilitó el Mariano Piconzala se rehabilitó la técnica Leonardo Infante cada uno de los colegios que integran el municipio Sucre y en especial los de la comuna Gran Campo Rico se han embellecido como fueron embellecidos estos colegios bueno correcto así será Gabriela y ustedes tienen que darle mucha vida motivar al vecino a la vecina a la familia motivarlo porque no hay una cosa que pueda motivar más que es garantizarle a nuestros muchachos la paz la buena vida los buenos valores la educación y que sean gente de bien crezcan como gente de paz y gente de bien bueno darle un saludo pues a la comuna gracias presidente un abrazo a todos oíste gracias presidente bueno que Dios me la bendiga amén igual vamos a hacer un pase entonces nos vamos directamente a la parroquia coche allá para entregar de paquete otra unidad educativa muy bella muy muy bella a mis vecinos de coche por allá que conozco y quiero tanto precisamente la unidad educativa coronel Carlos Delgado Charbó allá está la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez adelante buenas tardes mi comandante en jefe aquí en el día de hoy lo que se respira es alegría con ese inicio de las clases del año escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco por todos los colegios escuelas todo lo de Caracas nosotros desde esta mañana hemos visto como los niños alegres una fiesta pedagógica que iniciamos en el día de hoy en todos los rincones de la patria y sobre todo aquí en todos los rincones de esta Caracas bella de esta Caracas donde tenemos a todos nuestros muchachos y muchachas nuestros niños pues con la alegría que llegaron a las escuelas esta unidad educativa nacional mi comandante en jefe como usted lo dijo de paquete una recuperación una recuperación perfecta aquí se transformó todo en la infraestructura con apoyo porque eran unidades muy grandes las bricomiles las apoyó el ministerio de obras pública y se ha recuperado en todo tiene treinta y nueve aulas tiene también un auditorio se recuperaron los espacios deportivos tiene dos canchas de uso múltiple también una cancha de sosbol pero aquí hay alegría hasta llegó la navidad también antes de tiempo pero esta unidad educativa Delgado Chalbó hace tres semanas teníamos el 70% y hoy tenemos el 100% de recuperación de estas instalaciones vamos a entrar a un salón de clase buenas tardes aquí están los niños felices mi comandante aquí está la maestra del salón aquí nos acompaña el viceministro Vicente Carvajal viceministro de educación en representación de las bricomiles el general que veo la profesora rapizarda que lleva la educación en Caracas y nuestra directora Marixa Rondón y por supuesto nuestro padrino del ministro de obras que aquí apoyó bastante con las bricomiles las bricomiles al frente yo quisiera que nuestra directora Marixa Rondón diera un mensaje de inicio de clase y cómo quedó esta unidad educativa nacional adelante Marixa Buenas tardes presidente soy Marixa Rondón directora de la unidad educativa nacional coronel carlos delgado chalbo emocionada al igual que mis niños de haber iniciado este año escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco con un colegio totalmente nuevo gracias al apoyo de nuestra vicepresidenta del si rodríguez quien escuchó con mucho cariño y humildad lo que le pedí para este colegio y de mano de las bricomiles y de nuestro padrino como acaba de decir la alcaldesa se ha logrado un excelente y hermoso trabajo de verdad muchísimas gracias y mis niños están hoy aquí recibiendo su primer día de año escolar con mucha alegría ¿verdad que sí? ¡Sí! Gracias Esa es la alegría de nuestros niños mi comandante aquí en Caracas tenemos mil doscientos setenta y tres unidades educativas tenemos también tres trescientos treinta y cuatro mil alumnos en toda Caracas que hoy iniciaron su día yo quisiera que el viceministro Vicente Carvajal nos dé un balance de cómo estamos en Caracas querido presidente y todo el pueblo venezolano hoy es uno de los días más hermosos del año porque es ese nuevo comienzo de nuestros niños niñas de nuestros jóvenes pero también de nuestros docentes esa fuerza renovadora por la educación sobre todo de esa integración escuela familia comunidad que se refleja en la integración cuando se recupera una infraestructura escolar también uno de los indicadores de calidad educativa pero esa fuerza de los bricomiles representan esa expresión genuina de los afirmativos venezolanos porque es el aporte a la educación bien lo ha reflexionado nuestro ministro Héctor Rodríguez es toda la sociedad apostando a la educación apoyando a la educación y eso forma parte de los desafíos de los compromisos que tenemos los docentes que tenemos la familia educativa esa comunidad educativa que estoy seguro ya asumió ese llamado de recuperar y de transformar que usted ha señalado y sobre todo ese compromiso por la educación que significa ese tema central del consenso nacional porque se trata de aportar de apoyar a este presente y a ese futuro por eso querido presidente y todo el pueblo venezolano la alegría que esté en las aulas de clase es la alegría de la familia venezolana y es la alegría de esa fuerza esperanzadora que celebramos porque celebrar la educación es celebrar el aporte de la vida a nuestro presente y a nuestro futuro gracias viceministro por aquí tenemos una niña ¿cómo te llamas tú? Ismar ¿cómo conseguiste la escuela? por la directora Jessica y Marixa ¿cómo está bien? ¿bonita la escuela? sí hermosa ¿hermosa? sí ¿tú cómo te llamas? Ángel Ángel ¿cómo viste tu escuela? bonita bonita grandota bella y nueva y nueva nueva de paquete mi comandante esa es la expresión de nuestros niños de nuestras niñas con esta escuela como quedó hace tres semanas cuando vinimos con ese 70% de recuperación hoy decimos 100% recuperada esta es una escuela que tiene dos hectáreas de terreno 20.000 metros cuadrados y todos los espacios recuperados el teatro las áreas el preescolar todo bellísimo aquí queremos felicitar a los maestros a las maestras ellos comenzaron antes con la formación y a partir de hoy pues están 1.320 niños en esta escuela aquí tenemos también los niños que ya empezaron con sus actividades culturales viene un baile un baile de nuestros niños para despedir este pase mi comandante pero antes de despedirlo quiero darle la palabra a nuestro ministro de obra que lo ven como un padrino aquí en esta unidad educativa Juan José Ramírez un saludo señor presidente y a todos los que nos sintonizan a esta hora esta es una obra hecha por las bricomiles con todo el cariño con todo el esfuerzo aquí participaron toda la comunidad de coche también porque se hizo un trabajo de muralismo en la parte exterior de toda esta unidad educativa escenificando el bicentenario de la batalla de Junín y de Acucho 1200 metros lineales de paredes intervenidas para el beneficio de la comunidad en el punto y círculo de manera puede que estamos ya entregando pues esta obra totalmente rehabilitada para el servicio de nuestros niños bueno gracias ministro así es mi comandante es una fiesta pedagógica que tenemos en toda Venezuela y especialmente aquí en Caracas adelante mi comandante bueno le damos un aplauso también a esa unidad educativa da mucha alegría ver el inicio del año escolar porque lo más los años más hermosos de la vida son los años estudiantiles si a mi viniera un genio se saliera de la botella y me dijera tienes un deseo yo tocaría el botón y diría regrésame a los años del liceo porque ahora los disfrutaría mucho más no es que no los disfruté calado que los disfruté en las luchas estudiantiles de entonces cuando organizábamos en la tarde los matinés todavía hay matinés casi no en aquella época si esta es otra generación como llaman la generación de ustedes en el mundo porque esta la generación Z la generación milenium porque la generación de ñañe la llaman la generación I la generación I de ñañe que es la generación invisible bueno mis saludos por allá verdaderamente se ve que está haciendo un calorón mira en ese patio hay en coche bueno muchas gracias saludo a la profesora Maritza Rondón saludo a la profesora Graciela Rapizarda hay que seguir fortaleciendo los centros de desarrollo de calidad educativa que fundamos hace un año Héctor profesores profesoras seguir fortaleciendo bueno mi saludo ya seguir fortaleciendo los centros de desarrollo de la calidad educativa y seguir avanzando integralmente en las condiciones de calidad de vida y calidad de trabajo para el magisterio venezolano que sufrió la llegada de los misiles ustedes ven los misiles en la guerra verdad nosotros lanzaron iguales misiles pero económicos nos quitaron el 99% del ingreso a Venezuela ingresaba anualmente por petróleo 52 mil a 54 mil millones de dólares de un año al otro con las sanciones criminales que la ultraderecha pidió contra el país ingresaron 700 millones de dólares perdimos el 99% del ingreso y como hicimos resistir luchar guapiar entre todos y todas y uno de los sectores más afectados fue el maestro la maestra los trabajadores las trabajadoras ahora vamos recuperando integralmente todavía no recuperamos el ingreso completo estamos recuperando la economía una nueva economía pero vamos avanzando y en la medida que damos un paso de avance vamos recuperando integralmente el ingreso de los trabajadores las trabajadoras y ustedes saben que ese es un compromiso vital para mí y para nosotros y de manera paralela hemos activado ocho frentes de acción para mejorar la calidad de trabajo y de vida del magisterio venezolano el primer frente o la primera dimensión el frente de salud atender la deuda quirúrgica de salud de atención odontológica oftalmológica de medicamentos para todo el magisterio con un plan especial que debe funcionar al pelo en segundo lugar la vivienda nos estamos planteando en este periodo ahorita en lo que arranca falta de este año y el próximo año por lo menos por lo menos entregar de manera directa acelerar la entrega de viviendas para el magisterio y entregar por lo menos 25 mil viviendas con metas más grandes por año esto es una meta mínima igualmente del tema de la incorporación de todos los docentes del país al subsidio del pasaje del transporte a través de la tarjeta que se está entregando darle ese beneficio ese apoyo en cuarto lugar el tema de la alimentación reforzar a los más de 500 mil maestros maestras del país garantizarle a ella a él y a su familia un clap magisterial el clap magisterial igual el tema de la política crediticia a través de un sistema especial que estamos nosotros ya listos para lanzar que hemos diseñado que se parece mucho a uno que es famoso por ahí llamado Cachea vamos a lanzar algo parecido pero con más beneficio para que en quinto lugar el magisterio tenga acceso a la adquisición de líneas blancas telefónicas y en general necesario en sexto lugar la formación integral y entregar al magisterio becas para completar perfeccionar su formación un maestro que es un formador que se forma en la doctrina de Simón Rodríguez aprender haciendo y hacer aprendiendo es un proceso permanente de obtención de conocimiento en la lógica que tiene la humanidad hace 500 mil años hasta hoy que es la lógica del intercambio de saberes el intercambio de saberes a nivel social convirtió al ser individual en una potencia porque ya no es un lobo triste por allá en una montaña hoy somos una comunidad que intercambiamos saberes conocimiento y sobre todo con los métodos científicos que ahora hay se pierde de vista el desarrollo del conocimiento humano a través de la educación en séptimo lugar bueno todo el apoyo para que el docente de aula tenga su dotación completa su dotación de uniformes de ropa zapato la dotación integral que tiene que tener el maestro de manera digna un apoyo especial y en octavo lugar tenemos que seguir actualizando y ahí hago un llamado tenemos más de 200 mil docentes en diversas actividades públicas y yo les pido a todos los docentes les hago un llamado por amor a la vocación de ustedes por el amor que le tienen en este país que se vayan reincorporando a las aulas de clase en escuelas liceos y que las comunidades nos ayuden a ir a apoyar a todos estos docentes que vuelvan a clase porque los necesitamos para fortalecer el sistema educativo venezolano ocho frentes de acción que deben ir paralelos a la recuperación integral de la vida de quien tiene que tener la dignidad más grande el maestro y la maestra todo el apoyo a los maestros y maestras de Venezuela vámonos entonces al Huarico este último pase allá en Calabozo que bonitos recuerdos de Calabozo Silia Silita aquí está mi esposa vale amarle un aplauso a Silita Silita la maestra Silita mire ustedes no vieron el tiktok ayer con Silita nos fuimos para una playita estuvimos toda la tarde ahí hicimos un sancochito de pescado de mero y pargo quedó mira exquisito el sancochito y nos estuvimos bañando yo estuve buceando un rato compartiendo me sale verdad un momentico aunque sea quieren ver el video vemos el video no lo tienen a tiro busquen el video pero antes de ver el video vámonos a Calabozo que bellos recuerdos cuando los visité hace unas semanas atrás que bello canto creo que fue uno de los actos más bello y allí recibí de las maestras los maestros los estudiantes de la escuela complejo educativo Ramón Francisco Feo recibí su reclamo su denuncia para recuperar esa escuela y puedo decir hoy Calabozo Guarico que en tiempo récord estamos entregando mejor que nueva de paquete el complejo educativo Ramón Francisco Feo en Calabozo adelante compañero gobernador José Vázquez gracias presidente les saludamos desde Calabozo la tierra de los arrozales acá en el municipio Francisco de Miranda tierra hermosa y hoy de alegría de felicidad porque en el inicio de este año escolar dos mil veinticuatro estamos nosotros en nombre de la revolución bolivariana en nombre suyo entregando este complejo educativo que lleva por nombre Ramón Feo que además viene a ser uno de los más emblemáticos no solo de Calabozo sino de Miranda aquí estoy pues con la directora Adriana ella es directora de este colegio con todos los niños y niñas la autoridad única en educación y también nuestro alcalde bueno presidente esto ha quedado hermoso ha sufrido este colegio Ramón Francisco Feo una transformación total más allá de una rehabilitación una transformación total y vamos a conocerlo con los niños y niñas Adriana directora que nos dice como te siente agradecida presidente desde Calabozo estado huárico en nombre de nuestros niños y niñas le damos las gracias por todo lo que ha hecho nuestro plantel por regalarnos una escuela nueva bella hermosa para nuestros niños hoy todo el personal de este complejo educativo estamos de fiesta dándole las gracias porque de verdad ha sido un regocijo para nosotros que Dios bendiga su gestión su buen gobierno estamos satisfechos los niños la felicidad de los niños arriba le decimos gracias presidente bueno presidente es de alegría es de felicidad aquí este colegio se han bueno transformado todas las áreas aulas escolares auditorios canchas comedor el centro de educación inicial como vemos en las imágenes tiene dos grandes canchas y además bueno una infraestructura que necesitaba no solo la rehabilitación sino la transformación mira como están los niños alegres presidente aquí está todo el personal del complejo educativo que fundamentalmente tiene que nosotros en el día de hoy iniciar un año de escolar de alegría de satisfacción y hemos venido trabajando en las rehabilitaciones integrales de todos nuestros colegios más de 267 colegios que han venido nosotros asumiendo el compromiso para seguir avanzando en la transformación de la educación gracias también a nuestro hermano ministro del poder popular para la educación Héctor Rodríguez mira aquí estoy con Carlota Carlota también esta es una de las aulas que ha quedado hermosa Carlota que nos dices tú muy buenos días presidente de la república olivariana de Venezuela mi nombre es Carlota González Berastelli estudia en este maravilloso complejo que ya por nombre de Ramón Francisco Feo es un honor hablarle señor presidente en nombre de todos mis compañeros y por la gente que aquí trabaja por la remodelación de mi escuela bella que era un sueño que todos teníamos gracias estoy muy contenta por nuestros por nuestros salones por nuestro comedor y por nuestro y por nuestra cancha de deporte también estoy muy agradecida con los hombres y mujeres que aportaron su granito de arena para hacer nuestra bella escuela gracias señor presidente bueno gracias Carlota la palabra tan bonita de una niña siete años miren la expresividad la facilidad para decir su sentimiento y y un bonito gesto el agradecimiento uno tiene que ser agradecido en la vida gracias viene de una palabra sagrada las gracias gracias significa bendición quien es agradecido recibirá bendiciones en la vida tú sabes una cosa fea una gente malagradecida lo más feo que hay gente malagradecida y la hay a mí me decía mi mamá mi hijo cuídese porque hay gente mala en la vida y también y también me decía cuando comentaba esa persona si es malagradecida mira todo lo que hicimos por ella y mire se volteó contra contra lo que no debía voltearse hay gente que se voltea por malagradecida hay que ser agradecida como Carlota y hay que valorar la vida el que no cuida lo que tiene a pedir se queda así dice por eso tenemos que cuidar Venezuela como Venezuela no hay eso me salió del alma el otro día que Silita preparó unas carahotas que me regalaron en el aire ustedes lo vieron eso estuvo buenísimo eso fue el domingo pasado domingo de carahota en Caracas uno no puede decir eso domingo de carahota porque le agregan alguna frase poco amable eso es en Caracas no sé en el resto del país domingo de carahota y uno escucha por allá epa ay allí fue el domingo de playa cuidemos lo que tenemos con amor las cosas se cuidan con amor nuestra patria Venezuela esta tierra magnífica maravillosa histórica heroica única que asombró al mundo hace 200 años hoy vuelve a asombrar el mundo y lo que viene es más grande es mejor será mejor porque lo que viene es maravilloso vamos a cerrar con música con la juventud maravillosa la juventud musical formada en el sistema de orquesta creado por el maestro Abreu sistema de orquesta Simón Bolívar y vamos a cerrar como tenemos que cerrar el arranque de clase con música huaracha en la orquesta municipal forjando futuro con el caminito de Guarena muchas gracias pues felicidades y bendiciones a ver a ver a ver a ver Que juro es que me querían Por el tiempo aquella tarde Cuando una rosa deshollaba Y cantándote a decirlo Si era en verdad que ganaba Ay, Caminito de Guarena Ay, que ya encontré De Guarena Ay, Caminito de Guarena Ay, que se me fue De Guarena Aminito de Guarena Ay, Caminito de Guarena Ay, Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros De risa la morena Se enamoró Eso es como otro Recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshollaba Preguntándole el camino, serán verdad que ya me amaba El Caminito de Guarena, que ya encontré en Guarena El Caminito de Guarena, que se me fue en Guarena Gracias Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos Haciendo Patria